¿Qué dice mi gente de Weston? Aquí les habla George Harris para invitarlos al show ¿Quién se quiere ir en el Buenaventure Resort & Spa? Ahí en Weston. Vamos a hablar de quién se quiere ir. Esa pregunta que nos hacemos antes de venir a nuestros países y cuando uno llega a la embajada y uno le dice ¿Y usted qué viene a hacer los Estados Unidos? Y uno dice, no sé, I love you. Pues ahí vamos a hablar de todos esos temas y nos vamos a reencontrar con lo mejor de nuestro humor. Así que entra ya en compreboletos.com para que estés ahí y nos abracemos y nos queramos. I love you. Bajémonos del carro. Agarremos monte para arriba. Cada quien agarra puncito diferente. El que sobreviva nos encontramos en otro lugar. Vamos, o sea, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Porque además uno no lleva ni una china para meter un piedrazo a una gente. O sea, uno va y qué bueno será. Uno coge acá y Miguel es el corazón, Dios mío. Y venía un pedazo de carro, un pedazo de carro. Atrás, con, o sea, yo no sé como qué motor le daba para... Y tratando de pasarnos. Y uno así. Pero además uno, que uno es inútil, uno es que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Padre nuestro que te doy los cielos santificados, sea tu nombre. Yo me cagué. Laura, bueno, inútil número dos. Porque Laura pensó, es que hay que enterrarse, hay que enterrarse. Y empezó a enterrarse. ¿Cómo que si eso te iba a evadir el peo que te iban a presentar? Y Laura es que, y mi mamá también venía con nosotros y me dice, entiérrate, entiérrese, entiérrese. Vamos a enterrarnos todos. Y empezaron. Yo no me enterré, o sea, que a mí me iban a meter el coñazo. Porque yo no entendí. Y yo, ¿qué hace usted allá abajo? Yo, Harry, entiérrate. Entiérrate. Una, o sea, uno va cagado. Uno va cagado. Pero es normal. Y entonces la gente te dice, así no se puede vivir. Además, uno llega al apartamento. No es que uno llega al edificio y cruzó la reja y ya. Libertad, libertad. No. Hasta que tú no te has entrado del baño de tu casa. Metido entre la regadera, sí. Creo que estoy vivo, eh, me ve. O sea, porque uno entra al edificio. Ah, se abrió la reja. Abrióse. Abrióse la reja. Por supuesto, la gente que te trae te tiene que dar la vuelta para irse. Entonces tú tienes que esperar que esa reja se cierre. Entonces uno, dé la vuelta en un señor, rapidito. Y uno fuera así. Y la reja abierta. Y uno, rapidito que me meo, rapidito. Y entonces el señor da la vuelta en un, abre la reja. Uno cuando se abre la reja siente como que si se abriera el espacio exterior. Puede entrar cualquier piedra, cualquier peñona, cualquier cometa, cualquier vaina mala. Y entonces uno está así como, dele, bienvenido. Arranca para la reja. Pero corre, pero como que si te están persiguiendo un tigre, una vaina así. Llegas a la reja. Además, cuando uno va apurado siempre la... Tú sabes esa reja que tiene una vaina que es como táctil, que con una llavecita. Y la vaina... Y no funciona y tú. Se dañó la reja. Se dañó la reja. O sea, hasta que... Y cierre la reja y pide el ascensor. Y hasta que no llegue el ascensor, uno... Pide el ascensor, pide el ascensor. El ascensor no va a llegar antes porque tú le hundas el botón hasta aquí. No va a llegar antes. El ascensor se tarda lo que se tarda. Porque además, cuando... Después que uno vive aquí... Que aquí los máquinas, no sé... Bueno, es otra cosa, otro ritmo. Los ascensores allá me parecían una... Eterno. Porque la OTIS no debe tener repuesto. Y dicen, vamos con lentitud. Poco a poco. Porque no hay apuro. Mi mamá vive en el piso 13 y uno va. Pero dice, ¿será que nos encerramos? Si se va... Además empieza a pensar, ¿y si se va la luz? Con el ascensor. ¿Quién te va a sacar de ahí? Y nadie. La conseja te va a decir, mi amor, relaja el cuerpo. Porque de aquí que lleguen los bomberos, mi amor... Los bomberos se les fue hasta el dálmata. Con esta peladera... El dálmata dijo, mira, prefiero ser perro callejón. Se fue con el coño. Pero de luego... Ustedes imaginan, los bomberos no hay ni agua... Para que tú te coges un dálmata. ¿Y el dálmata qué? Lo mío, mi parte, mi cenita, mi cosita. Y el bombero dice, mira papá, ve a ver si... Busca un resuelve. Agárrate por una construcción de un edificio. Algo con tu vida. Pero es que es verdad. Uno sube el asesor. Cuando llegas al piso del apartamento, tú no estás salvado porque tú no sabes si te estás esperando. Nada. Tú sales del ascensor. Abre la reja. Abre la reja. Abre la reja. Que es como una estaca en el corazón de la puerta. Y esa vaina no es cualquier multilón. No es cualquier... Como aquí. Aquí se te llega a trancar la puerta de tu apartamento en esta vaina. Esa puerta de baño. Puerta de baño. Es una vaina, una llavecita así chiquita. Aquí la puerta se puede dejar abierta. Allá no. Es una llave así. Se te llega a perder esa llave. ¿Perdiste la propiedad? ¿Cómo coño tú entras a ese apartamento? Una vaina que entra en el centro. ¡Guau! 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 Palo para arriba. Palo para abajo. Palo para un lado. Palo para el otro. Esa vaina se pierde. Se selló. Esa puerta... ¿Por qué no fuimos más para tu apartamento de La Guaira? Ah, porque en el año 2003 perdimos la llave. Eso debe estar, no sé, lleno de cucarachas. No se supo más de ese apartamento. O sea, ¿es verdad? Entonces, uno llega al apartamento, cierra esa baña y cuando uno se cierra esa baña, uno como... Ya la gente no rumbea tanto. O sea, que uno... Venezuela no se rinde. Y la gente salía, no importaba la delincuencia, nada. Ya no, ya no. La gente se recoge. Entonces, claro, es también muy fuerte ver un país tan rumbero como nosotros que la calle a las 10 de la noche, eso es soledad absoluta. Sea viernes, sábado, lo que sea. En las calles es absolutamente... Además, es una oscuridad porque no hay luz. No hay luz en las calles. Entonces, van a irnos a bombillos tan malos. Entonces, coño, uno, claro, llega de aquí... Porque no es que... Yo no estoy comparando nada. Pero si uno llega de aquí, que esto es una luz, una gastadera de luz constante. En este país, yo no sé quién coño apaga la luz. O será que la apagamos entre todos y nos tienen clavados con los impuestos. Porque aquí no jodan. No hay lugar donde pongan un bombillo, un reflector. Yo no sé pa' qué. Porque aquí nadie te va a atracar de ladilla. Que no sé si le da ladilla o si le da flojera. Aquí nadie te va a atracar. Primero, ¿cómo te van a atracar en este país? Si está ahí en la estacundida de cámaras. Aquí uno no se puede echar un jamón detrás de una puerta porque te pillan. Por eso es que todos los artistas las tienen cuando pelan el culo, cuando tienen la teta, cuando se rasca, cuando se... Todo el mundo está grabado. Aquí hay cámaras por todos lados. Uno se mete... Hay una cámara. Uno se mete un ascensor y te están grabando. Y el vigilante, ¿qué? Ay, mire, se está rascando a las bolas. Desde que le pican. O sea, todo el mundo te está viendo. Entonces, claro, la vaina es completamente diferente. Uno se acostumbra a que aquí hay luz en todos lados. Allá la vaina está muy oscura. Solamente están iluminando ahorita los reflectores de los edificios. Si los edificios no tenían reflectores, papá, aquello fuera vela. Todo el mundo con una vela en la mano. Papá, vas a abrir una puerta. Entonces, aparte de eso, claro, la... O sea, el... ¿Cómo se llama? La persecución. La vaina persecutoria que tienen todos. Que ya uno la empieza a perder aquí. Porque aquí uno anda huevoneado. Es verdad. Aquí uno... Por eso es que uno engorda. Por eso es que aquí uno está. Porque uno está andando con el culo, tranquilo, caminando poco a poco. En el pueblo de uno no se puede. Tú ves que la gente anda como apuradita. Como que tiene alergia. Como que le pica una vaina. Como que le... O sea, porque andan... Van a un supermercado y están... Ajá, ajá, ajá. Rapidito, rapidito, rapidito. Una vaina que están pero taconeando por todo aquello. O sea, porque la gente va... Pila. Y la gente está ventilador. Vamos a... Ajá, ajá. Muévete, muévete. Dale, dale. Dale, apuradito, rapidito. Ok. Uno, dos, tres, uno. Vete la llave. No. Ah, ¿y eso de qué? Te voy a dejar en tu casa. Vamos a dar dos vueltas. Para ver si hay alguien en el... O sea, para ver si te está esperando alguien. Vamos a dar una vuelta. Ahí ve una persona sospechosa. Y a lo mejor es tu misma familia. Una persona sospechosa. Da una vuelta. Un tío tuyo borracho en una esquina. La vaina está difícil. Entonces, coño, obviamente a uno le da un sentimiento con la gente que está allá. Porque además te dicen, coño, Jare, nos abandonaron. Y uno se siente como... De verdad, uno... No, 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 no. Uno quiere tener visa o uno para repartir. Uno quiere tener una oficina de inmigración para que vengan todos. Pero, bueno, es lo que... O sea, yo no sé. No sé por qué nos ha pasado. Nos ha pasado. Yo lo único que puedo decir y que la gente le puede constar. Yo sí voy a ir a votar el 6 de diciembre. Por lo menos para colaborar. Yo sí, yo sí. La gente me dice, Jare, ¿para qué vas a ir a votar? ¿Para qué? Si vas a perder ese voto. No importa. No importa. Hay gente que ha perdido fortunas en puta y cocaína. Yo no. ¿Cómo perdiste tu plata? Votando. Claro, que la gente por lo menos me dice, yo voté. Diego Parra, para usted. Muchas gracias. A ver, sí, yo soy de Colombia. Como les dijo George, en Colombia nos dicen que Colombia es el país más feliz del mundo. Básicamente porque no conocemos otros países. ¿Qué más les cuento? Soy colombiano de Colombia porque casi siempre dicen, ah, colombiano de mierda. Pero no, yo soy colombiano de Colombia. Qué más les cuento. Estudié en Colombia en una universidad pública. No porque no haya tenido dinero, sino porque yo sí pude pasar el examen de admisión. Soy de la distrital, pabellón 3, patio 4. Me gusta hacer reír porque la risa es el orgasmo del intelecto y se ve que los venezolanos son bien arrechos. Eso me gusta. Arrecho en Colombia es otra cosa, ¿no? Es como cachondo. Yo quisiera antes de arrancar la vaina salvaguardar mi integridad. Para efecto de ello voy a pediros el favor de que todos levanten la mano derecha. Todos la mano derecha arriba. Es muy fácil. Mano derecha arriba. Y van a repetir después de mí. ¿Sí? Bueno, listo, bien. Gracias, gracias. Van a decir todos al tiempo. ¿Sí? Bueno, listo, bien. Gracias, gracias, de verdad. Yo me respondo solo. Mano derecha y van a decir juro solemnemente. Juro solemnemente. Aplaudir eufóricamente. Aplaudir eufóricamente. Después de terminada la rutina. Después de terminada la rutina. Entiéndala o no. Entiéndala o no. Y juro también solemnemente. Juro solemnemente. Juro solemnemente. Abstenerme por todo motivo. Abstenerme por todo motivo. De matar al comediante. De matar al comediante. Bueno, muchas gracias. Ya he hecho la recomendación. Uy, gracias. Qué rico que a uno le aplaudan por no hacer nada. Ahora entiendo a tantos dirigentes de tantos países. Bien. A ver, ¿qué les cuento? Yo pues vengo de Colombia. En Colombia, como se sabe, en Colombia pasan muchas cosas extrañas. Colombia es el país del sagrado corazón. Allá todo es posible, pero nada es seguro. Es súper extraño. Es súper extraño. En Colombia, por ejemplo, la antigüedad de los policías en Colombia se ve en la barriga. Ya entre más gordos es porque llevan más tiempo. Porque los policías en Colombia, en Colombia, hacen un curso que es el curso de inteligencia. Porque carecen de... Y hay un curso más avanzado que es el curso de contrainteligencia. O sea, entre más brutos son más efectivos. Yo tenía un bar ahí y una vez llegó un policía. ¡Quieto todo el mundo! ¡Nadie se mueva! Y por allá gritaron. ¡La tierra se mueve! ¡Ah, sí! ¿Quién dijo eso? ¡Galileo Galilei! ¿Dónde está Galileo Galilei y un paso al fren? Galileo, por razones que ellos nunca entenderán, pues no pudo dar el paso al fren. Pusieron el sello al nombre del bar. Yo fui a dar los descargos. Yo le dije, lo que pasa es que pusieron el sello al nombre de Galileo Galilei. Y me dicen, no, no, no. El mismo Galileo Galilei tiene que venir acá. Yo le dije, pero es que Galileo murió en la Inquisición. Él puede ser hijo de Doña Inquisición, de Doña Concepción, de Doña Esperanza, pero no le puedo colaborar. Yo no digo ni sí ni no, sino como ordenen. Me deprimí, me puse a tomar, me fui muy borracho para allá, para la estación. Y le dije, ¿sabe qué? Yo podría ser policía de este CAI. Me dice, sí, usted es que es imbécil, idiota, estúpido. Le dije, no, mentira, muchos requisitos. Y me tocó darme la vuelta, retirarme. Básicamente porque mi mamá me creó a punta de dichos. Ella me decía cosas como lo ven, lo tratan, ¿no? Me dijo, hijo, nunca pelees con un tonto porque puede confundirte. Me decía, la alegría de un ser inteligente es pasar por tonto dejando que un tonto pase por inteligente. Sí, no, yo tampoco entendí nada. Como yo sé que también muchísima gente está viniendo y entre las pocas cosas que uno se puede llevar de aquí, la gente ahorra para llevarse sus celulares. Porque la gente llega como una mamazón y dice, coño, ahora yo me quisiera comprar un celular, pero iPhone no puedo. Yo les quiero recomendar esta tienda de unos amigos que es Owlet, Precios Owlet, que queda en el Doral, donde están todos ustedes, todos los venezolanos instalados. La gente del Doral va a disfrutar ahora de la tienda Sumicel Owlet. Que queda dentro de Don Pan, ahí en la 41 con la 107 del Doral, esta tienda que tiene Precios Owlet. Y la gente dice, ¿cómo que Precios Owlet, chicos? Ni que eso fuera ropa. Sí, hay Precios Owlet en la telefonía celular. Tú llegas y encuentras todas las marcas Huawei, encuentras marcas Blue, iPhone. Todas las marcas y los accesorios a precios sumamente económicos. Así que tienen que ver, son los precios más competitivos del mercado. Mejor que en el Dolphin, mejor que en los otros comerciales, mejor que en las tiendas, las 72, todo. Mejor que todo, pasen primero por Sumicel Owlet. Ahí dentro de Don Pan. Es una tiendita chiquitica, pero tiene enormes descuentos. Así que síganlos ya o entren en su página web, sumicel.com.